¿De qué hablan los medios internacionales en sus versiones digitales? Para responder a esa pregunta nos acompaña Andrés Suárez. Y Andrés, el día de hoy hay una noticia que ha sido boom en el mundo, porque se comprometió en matrimonio el nieto menor de la reina Isabel II de Inglaterra. Bueno, avalancha de titulares, portadas y revistas es lo que naturalmente pasa con el frenesí mediático de una boda real británica. Y a veces la velocidad de salir primero en los medios genera desaciertos como este. The Independent, tradicional periódico inglés, lanzó en su versión digital un titular en el que nacionalizó a Meghan Markle, la prometida del príncipe Harry, como canadiense, cuando en realidad es estadounidense, nacida en Los Ángeles, California. Minutos más tarde rectificó esta información. Más allá de este punto, este diario propone el interrogante de si este matrimonio es realmente el quiebre hacia la modernidad en la monarquía británica y expone tres factores. El primero es el color de piel de Meghan Markle, mestiza, algo novedoso para los cánones británicos. El segundo es el divorcio, pues ella tuvo un casamiento entre el 2011 y el 2013 y para la historia británica este tema ha constituido el centro de calurosas polémicas. Y el tercero y último es que Markle es una abierta crítica opositora de Donald Trump y esa la pone en un terreno político difícil de sortear. Pues vamos a ver qué pasa con eso, pero siempre hay polémica con las parejas reales. Pasó en su momento con Lady Di, pasó después con Kate Middleton y ahora, bueno, con este nuevo miembro. Andrés, ¿qué otros enfoques ha encontrado usted en los medios ingleses acerca de la noticia? The Sun, por ejemplo, diario sensacionalista inglés titula de la siguiente forma. La verdadera antifamilia real Markle lista para animar las navidades de los Windsor. Y con un tono de ironía y sarcasmo, este tabloide presenta un perfil de los padres de la futura princesa al decir que vienen de la nada, pero que supieron poner a su hija en un camino hacia el estrellato. Por otra parte, The Daily News, otro popular diario de los británicos, lanza esta fotografía de los novios con un pie de página que dice Es probable que la reina les otorgue el ducado de Sussex, que no se ha adjudicado en la familia real británica desde 1843, de manera que ya se perfilan los posibles títulos honorarios a los que accederá la pareja del momento, Harry y Meghan. La pregunta que seguramente se están haciendo muchos televidentes, Andrés, ¿qué dijo la reina? Ella, encantada. La cuenta de Twitter de la familia real aprueba y felicita el anuncio del casamiento. Dice así, la reina y el duque de Dinburgo están encantados por la pareja y les desea completa felicidad. Más allá de las opiniones, Andrés, ¿cuál es el impacto que tiene esta noticia dentro del Reino Unido? Bueno, sobre este tema, el sitio digital Quartz analiza que este compromiso de la realeza británica es el punto de brillo entre las malas noticias que por estos días enturbian los medios de comunicación del Reino Unido. La saga Brexit, la renuncia del ministro de Defensa por presunto acoso sexual, la renuncia de la ministra de Desarrollo Internacional por su reunión secreta con Netanyahu, entre otros temas, han provocado una crisis en la nación británica. Entonces, la noticia del matrimonio para el 2018 del príncipe Harry y Meghan Markle podría significar un espaldarazo económico y de buen aliento. Esto se entiende porque, como recuerda Quartz, en el 2011 el matrimonio entre el príncipe William y Kate Middleton atrajo al Reino Unido cerca de 350 mil nuevas personas, turistas, visitantes. Y cuando su hijo, el príncipe Jorge, nació en el 2013, se reportaron ventas estimadas de 247 millones de libras esterlinas en ventas de artículos relacionados. Entonces, es una noticia que impulsa al Reino Unido en estos momentos críticos. Sin duda, suaviza un poco los titulares y el ambiente tenso que se vive por el Brexit. Andrés, vamos a cambiar de tema y nos vamos para América Latina. La investigación sobre el ARA San Juan, este submarino que lleva ya 12 días desaparecido con 44 tripulantes, tiene un nuevo enfoque e involucra al gobierno anterior de ese país. Es un tema delicado. La nación de Argentina presenta una noticia que involucra al kirchnerismo, como usted bien lo dice, por nuevos asuntos de corrupción que están involucrados con el caso del submarino perdido ARA San Juan. Según narra el artículo, en el 2010, un diputado cuestionó al gobierno de Cristina Fernández por sobornos de 3,5 millones de euros que habrían pagado empresas alemanas a altos funcionarios argentinos en el 2006 para adjudicarse ciertos contratos de transporte. Lo que va más allá es que estas empresas, Hawker y Ferroestal, tuvieron bajo su cargo la reparación de las baterías de este submarino, del ARA San Juan. Y conforme los días pasan y crece la angustia por encontrar a los 44 tripulantes de la nave, la investigación toma color porque, de acuerdo con la nación, el diario argentino, al interior de la hermana hubo irregularidades detectadas y maniobras tendenciosas para que solo Ferroestal y Hawker fueran los proveedores de este submarino. Se abre entonces en Argentina un delicado vértice investigativo frente a esta noticia. Pues solo el tiempo nos dirá, Andrés, qué sucedió con los tripulantes y qué tanta implicación hubo del gobierno anterior. Y cómo lo van a reportar los medios. Gracias por la información, Andrés. Con gusto. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Continúen con más noticias y más información en France 24.